¿Estás bien? Sí, yo... Estoy bien Prepárate, Mugshot Voy a arrebatarte lo que me quitaste Mi juego de Sly Cooper 2 Oh, ¿quieres este juego? Sí, adelante Silencio Crees que sabes demasiado, pero nunca sabrás tanto de Sly Cooper como yo Y es hora de demostrártelo Diciéndote unas cuantas curiosidades de la franquicia Sly Cooper Mientras peleamos fuera de cámara Tú sabes, para no animar tanto Oh, sí, suena bien para mí Sly Cooper es el protagonista de la saga de videojuegos del mismo nombre Un mapache conocido por ser un ladrón maestro que apareció por primera vez en PlayStation 2 Y que ganó una gran popularidad por su increíble jugabilidad y carismáticos personajes Y hoy estamos aquí para ver unas cuantas curiosidades de nuestro mapache favorito Sly no fue el primer mapache creado por Sly Para aquellos años de 1996 La empresa produjo el videojuego Rocket Robot on Wheels Para la Nintendo 64 Donde había un mapache llamado Jojo Hablando de Rocket En la escena final del segundo nivel de Sly Cooper 1 Podemos ver a Murray con un sombrerito de Whoopi World Este corresponde a un escenario en el juego de Rocket En los primeros diseños de Sly lo podemos ver con un look más parecido al de un mapache real Siendo más bajito, gordito y maloso Pero su diseño cambió al que ahora conocemos Algo delgado y todo un galán Además de que ayudaría a resaltar sus habilidades acrobáticas Originalmente el bastón de Sly iba a tener distintas configuraciones Como un aerosol que revelara rayos láser O un rayo que congelara a los enemigos El primer juego de la franquicia Iba a contener varias habilidades que no aparecieron en el juego final Como la teletransportación Originalmente el dinero sería simbolizado por billetes parecidos al dólar Pero por cuestiones de localización Se decidió dejarlo como las clásicas monedas doradas Algo más neutral Originalmente el primer mundo del primer juego Sería completamente bajo el agua Además de que la batalla contra el jefe final Era muy distinta en el arte conceptual Con nuestro enemigo utilizando un cangrejo mecánico con garras afiladas Sly 2 iba a tener un nivel ubicado en Mónaco En este, Bentley iba a robar un yate y estrellarlo contra un casino Pero debido a limitaciones de tiempo y espacio Tuvo que ser descartado La apariencia de Carmelita fue basada en Salma Hayek La voz de Carmelita ha sido diferente en cada uno de los juegos Sly utiliza una máscara que cubre el pelo alrededor de sus ojos Que lucen como una máscara natural Algo bastante simpático a mi parecer A pesar de que la banda Cooper se compone de un hipopótamo Una tortuga y un mapache Ninguno de los tres sabe nadar Se había planeado agregar el modo de juego de New Game Plus En Ladrones en el tiempo Llamado Horseshoe Mood Este eliminaría la barra de vida y la reemplazaría con el modo clásico de primer juego Morir de un solo golpe con la posibilidad de conseguir dos cerraduras que evitarían morir de un golpe Aunque esta idea fue desechada debido a que no les gustó mucho a los que probaron dicho modo Durante el tiempo de planeación se dijo que Murray sería bisexual Aunque dicha orientación no fue aceptada en el producto final Esta idea hizo que su actor de voz, Chris Murphy, le diera una voz que recordaba a Barney el dinosaurio Misma que fue desechada a la mitad de las grabaciones para quedarse con su voz actual Murray desea ser como Sly A menudo intentando imitar sus movimientos y habilidades Algo imposible para él, ya que es bastante pesado y torpe Uno de los logros más grandes de Connor Cooper, el padre de Sly Fue robar el diamante más grande del mundo Además de desarrollar la habilidad de deslizarse en los rayos láser El primer robo oficial de la banda Cooper Fue el tarro de galletas que pertenecía a la directora del orfanato donde crecieron Para el juego de Sly Cooper 4, Ladrones en el tiempo Se lanzó un concurso en el que los participantes diseñarían algunos de los tesoros que se podrían robar en el juego Entre los ganadores se encuentra el frasco de galletas que la banda Cooper robó cuando eran pequeños Bentley tiene un coeficiente intelectual de 140, esto lo clasifica como un genio Dimitri aprendió inglés al ver numerosos videos de hip hop En el juego Infamous 2 hay muchas referencias a Sly Cooper En el juego Infamous 2 hay muchas referencias a Sly Cooper O incluso el poder utilizar el bastón de Sly como arma Del mismo modo que en Infamous 2 En Sly Cooper 4 puedes utilizar el arma de Cole Ambos siendo juegos de soccer punch En los créditos finales de Sly 3 El gurú toma de pupilos a un grupo de músicos llamado los Oscars Una clara referencia a los Beatles Y a Maharishi Maheshiyogi Un practicante de la meditación que se convirtió en gurú de los Beatles La escena del prólogo de Sly 4 Donde al viajar en el tiempo solamente queda la placa de la camioneta de la banda Cooper Es una clara referencia a Volver al futuro Donde pasa exactamente lo mismo con la placa del DeLorean En Ladrones en el tiempo puedes observar con tus binoculares A nada más y nada menos que a Clockwork Observándonos a la distancia durante las diferentes épocas en las que viajamos Clara referencia al primer juego Donde casi al final de la historia Descubrimos que este villano ha vigilado a la familia Cooper a lo largo de la historia Sly 4 Ladrones en el tiempo jamás salió en Japón Y creo que está bien porque no fue muy buen juego Uy, au, ay ¿En verdad pensaste que podías vencerme? Yo hago pilates Y ya no te prestaré el juego Eh, ¿podemos negociar? No Bueno, es hora de irme Ya casi es mi clase de pilates Jejeje, pobre tonto Van dos Faltan otros dos Bueno gente, hasta aquí vamos a dejar el video de curiosidades Espero que les haya gustado Si fue así los invito a que me regalen un like Se suscriban, compartan para que llegue más gente Comenten que les pareció Y activen la campanita de Moogshot Si lo hacen, tendrán una fuerza descomunal Bueno, nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!